La verdad que estamos muy contentas, sobre todo como trabajadores de la Universidad, porque el 13 de diciembre, en la mesa paritaria, específicamente nuestros miembros paritarios junto al SPUN, el gremio que representa a las trabajadoras de apoyo académico de la Universidad, firmaron un acuerdo con cinco puntos centrales. Uno de ellos tiene que ver con otorgar licencias por violencia de género a nuestras trabajadoras. La verdad que es inédito. Esta mesa paritaria se basó en la ley 26.485, que es la ley nacional sobre violencia de género, que trata de erradicar la violencia de género. Y bueno, hay algunos beneficios que se van a tener, como por ejemplo, reducción horaria, justificación de inasistencias, hasta licencias remuneradas de entre 30 y 60 días, que van a estar analizadas, por supuesto, por un comité técnico. Y bueno, me parece que es un avance muy importante para nuestras trabajadoras y ojalá esto también podamos trasladarlo a otros claustros, como el docente y otras categorías de trabajadoras de la Universidad Nacional de Cuyo.